¡Hola hola mis chicas y chicos Cosmo! ¡Prepárense! Porque al parecer la nueva canción favorita de internet, o sea, Rise and Shine, de Kylie Jenner, está a punto de sufrir una transformación. Y es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Ariana Grande trolea a Kylie Jenner y los fans piden más. ¿Podría ser el inicio de una colaboración épica? Así como lo escuchas. Como probablemente ya sabes, si eres súper fan del clan Karl Jenner, bueno, hace tan solo un par de días, Kylie compartió un íntimo video en el cual daba un pequeño recorrido guiado a través de su oficina de cosméticos. Y fue precisamente aquí, casi al final de este clip, donde se produjo uno de los acontecimientos más comentados de la semana. En un momento durante el video, Kylie le dice a la cámara que va a despertar a su pequeña hija Stormi y se pasea tranquilamente por su habitación. Una vez dentro, enciende la luz y lanza al aire las tres líneas más melodiosas y gloriosas que jamás hayan escuchado sus fans. Rise and Shine. Sí, solamente eso. Estas tres palabras tomaron por asalto internet y todos quisieron ser parte de este fenómeno. Así es como actualmente en las distintas plataformas podemos encontrar remix, reelaboración e incluso canciones completas sobre estas tres sencillas palabras que cantara Kylie. Rise and Shine. Stormi, rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. ¿Y qué crees? Al troleo se unió nada más y nada menos que Ariana Grande. Así como lo oyes, Ari publicó hace tan solo unas horas un clip de ella cantando precisamente esta frase en su historia de Instagram. Para hacer más emocionante todo esto, resulta que Ariana le preguntó muy seria a Kylie si podía probar, a lo que Kylie inmediatamente le respondió, sí, sí puedes Ariana, compartiendo ella misma el video de Ariana en su propia cuenta de Instagram. Sin embargo, Kylie también tiene una única condición antes de otorgar su autorización. También dejó en claro que mientras ella aparezca en el video, Ariana puede hacer lo que quiera con estas palabras. Bueno, esto sin lugar a dudas si es un asunto serio. ¿Te imaginas a Kylie Jenner y a Ariana Grande en un mismo video musical y sobre todo que se trate de una colaboración entre ellas? Es algo para lo cual definitivamente no estaba preparada y simplemente no viven ir. Aunque eso sí, tomando en cuenta que Ariana Grande es una de las máximas estrellas pop del mundo y que Kylie Jenner es una de las más grandes influencers también en el mundo, pues la unión de ambas es prácticamente un número uno en Billboard totalmente asegurado. ¿O tú qué opinas al respecto? Yo lo único que te comento es que a juzgar por la reacción de todos los fans, Ariana no debería de darse el lujo de desaprovechar esta oportunidad y convertir este meme en otro éxito número uno. Incluso algunos fans ya han estado bromeando sobre el hecho de que este pequeño fragmento de canto de Kylie Jenner simplemente sirve para demostrar el talento que tiene y que podría ser una digna contendiente a un Grammy. ¿Será posible? Me encantaría saber tu opinión. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.